Nuevo León. Guión al bronco se mostró renuente a buscar a la próxima coordinadora federal en Nuevo León. No le voy a hablar nunca, que no me espere, para mí no existe ese tema. Andrés Manuel todavía no es presidente y no se me ha comunicado nada, Jaime Rodríguez lo anterior tras de que Judith Díaz señaló que esperará a que sea Jaime Rodríguez quien entable comunicación con ella. En julio pasado el gobernador de Nuevo León calificó como un idiotez el nombramiento de coordinadores federales, a lo que la ex senadora Judith Díaz contestó que, voy a hacer de cuenta que no escuché. Lee también, piden candados a los coordinadores para evitar que se conviertan en gobernadores Jaime Rodríguez dice que esperará a que Andrés Manuel López Obrador tome posesión del cargo y que será él mismo quien se encargue de buscarlo para discutir los temas del Estado, además de que aceptará acudir al foro de pacificación, programado para el 18 de septiembre, si llega a recibir una invitación. En este sentido, la virtual coordinadora en Nuevo León del gobierno de AMLO, adelantó que junto con el presidente electo pretende revisar la procedencia de los fondos económicos que se utilizaron para la construcción de la línea 3 de Metro Rey, las cuales comprenden las administraciones de Rodrigo Medina y la actual de Rodríguez Calderón. Lo que queremos es ver dónde está cada centavo que fue destinado al Estado y ver por qué el proceso se detuvo, como la compra de vagones. No te pierdas, rechaza la Coparmex figura del coordinador estatal que propone AMLO por otra parte, Tatiana Clobutier mencionó que representantes del gobierno de Nuevo León han buscado un diálogo con Andrés Manuel López Obrador a través de la representación estatal en la Ciudad de México. Te puedo decir que la representación del gobierno de Nuevo León ha buscado un diálogo con nosotros, han estado buscando platicar con el próximo presidente. Jaime decidirá si se queda a jugar calladito en el rinconcito, pero esa es decisión de él, yo no soy la gobernadora de Nuevo León. Lee más, México debates presidenciales rebasan presupuesto, costaron 56 MDP.